Bien, aquí tenemos el episodio 4 de los diálogos iconoclastas. Este es que el otro día, cuando estábamos grabando el vídeo de las radiaciones y ya se fueron dos de los contertulios y nos quedamos solos, Mac y yo, pues por vicio seguimos hablando y ya pues aquí tenemos lo que hablamos cuando terminamos el otro. Entonces, bueno, he decidido numerarlos para que se sepa, entonces por eso le vamos a llamar episodio 4 para que alguien que empiece a verlos después sepa cuántos le faltan si quiere verlos todos. Y nada, ya os dejo con la charla en la que nos hemos divertido los dos bastante. Entonces ahí podríamos entrar en disquisiciones, decir y, pero eso, ¿estás seguro que eres a ti al que te gusta? ¿O es una influencia? ¿O es un condicionamiento cultural? ¿O es una moda? O sea, ahí se abren muchas posibilidades. Sí, lo que pasa es que al final, o sea, sea por una moda, o sea porque, porque, es que eso, ahí tendrías que ir a la, a la esencia de, o sea, fíjate cómo estas conversaciones al final siempre terminan en el nivel del ser, porque es de donde parte todo, es decir, ¿a quién, a quién le gusta? O sea, ¿quién es ese que le gusta? ¿Cuál es el observador que dices tú? Y Krishnamurti que está muy bien, ¿no? Claro, tienes que ver eso qué es, porque si no, no te puedes aclarar, ¿no? Y después de ver qué es, tienes que ver cómo funciona y entonces funciona a base de estímulos, es decir, tu mente crece con los, gracias a los estímulos, digo gracias, no desgracias, gracias a los estímulos y esos estímulos que en parte provienen de la propia forma de la mente de entender el mundo, pues son los que hacen que la mente se desarrolle, o sea, esa es la cuestión, entonces, claro, se puede, puedes verlo de diferentes formas, pero al final la esencia del asunto es esa, es decir, tú creces con tus estímulos, los estímulos tú los interpretas y tienes los que, los que tú crees que, es decir, eso es lo de siempre, dos personas que están juntas, pues una ve el mundo de una manera y otro lo ve de otra y, por lo tanto, el mundo a cada una de esas dos personas les proporciona estímulos distintos y hace que esas dos mentes crezcan con esos estímulos que tienen. ¿Por qué una no tiene los estímulos de la otra? Pues porque, porque para recibir un determinado, o sea, tú recibes esos estímulos en función de cómo esté estructurada tu mente y si la tienes estructurada diferente a la del que está al lado, pues recibes otro tipo de estímulos, entonces vives literalmente en otro mundo, eso, eso es así, es decir, que no tiene, no tiene ningún misterio, ¿no? Y a la vez, pero eso, o sea, es curioso porque es una, es decir, eso es la forma, no es ni positivo ni negativo, es la forma que tiene la mente en este mundo de funcionar y ya está. O sea, quiero decir, no es ni malo ni bueno, o sea, simplemente tú tienes, tú interpretas el mundo de una forma que es la que le conviene a tu mente para crecer en el estado en el que está tu mente y no puedes coger la que tiene, la interpretación que tiene el vecino porque su mente normalmente está en otra posición distinta, tiene otro grado de crecimiento, por llamarlo de alguna manera, y él es capaz de ver cosas que tú no no, y normalmente al revés también, ¿no? De lo que has dicho se puede hacer un juego de palabras y es que creces gracias a las desgracias. Exacto, sí, sí, eso es así, eso es así y es precisamente porque, porque, o sea, está claro, es decir, si tú, mira, mira si es fácil, es decir, tú imagínate que tienes una vaca y tienes dos bancales, es decir, un bancal que está yermo y otro que tiene un prado, ¿dónde va a ir la vaca? Pues obviamente se meterá en el prado, o sea, eso está claro. ¿Por qué? Pues porque su naturaleza frente a esos dos estímulos les hace ir a ese sitio. Ahora, al lado de la vaca pones, por ejemplo, un lagarto. ¿Dónde va a ir el lagarto? ¿Al prado que tiene sombra y es húmedo? Pues seguramente no, el lagarto se irá al yermo que le da más el sol y allí está mejor, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues depende de la naturaleza de cada uno, es decir, y en las personas es lo mismo con la naturaleza de su mente, es decir, tú, tu mente ¿dónde te lleva? Pues te lleva donde ella necesita, porque vas a ir a tropezar con las cosas que tienes que pulir, aunque no, es decir, ese enfoque a mí no me gusta, pero bueno, vale como expresión, ¿no? Y eso es lo que hay. Sí, estos temas habrá que hablarlos, pero con una introducción más extensa para no entrar a salto de mata. Sí, lo que pasa es que, fíjate, si empiezas a hablar de cualquier cosa, es decir, de mecánica del automóvil, por poner un ejemplo extremo, y empiezas a profundizar, llegas justo aquí. Claro, sí, no, no, y de cualquier otra cosa también. Claro, esa es la cuestión. Sea divina, humana, religiosa o política, al final llegas al mismo tiempo. De lo que tú quieras, claro. Por eso lo interesante, por eso, bajo mi punto de vista siempre, ¿no? Pero lo interesante es ir, o sea, no perderte en las ramas, porque ramas tiene muchas, pero tronco y raíces hay uno, que es este. Entonces, irte a buscar ahí, porque es de donde sale todo, pues es lo más interesante. Sí, eso es una de las cosas que más me gusta de Krishnamurti, es que le pueden preguntar de las ramas, y la respuesta es de las raíces, siempre. Claro, claro. O sea, él le pregunta de las ramas, y dice, sí, sí, pero aquí, tal, y va a la raíz, y ya está. Claro. ¿Y por qué? Porque hablar de las ramas, ¿para qué? Una tontería. Claro. No, no es una, fíjate, no es una tontería, porque ¿qué es lo que te lleva a hablar de la raíz o a centrarte en la raíz y en el tronco? Pues precisamente el querer salir de las ramas. Sí, ya, pero como a Krishnamurti le hacen una pregunta, entonces la respuesta no puede tratar de las ramas. La respuesta buena tiene que tratar de la raíz. Ah, sí, 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 sí. Sí, pero quiero decir que no es malo estar en las ramas, primero porque no hay nada malo, y porque si estás en las ramas, lo que estás es avanzando hacia la raíz, esa es la cuestión. Y si no fuese por estar en las ramas, no llegarías a la raíz de ninguna manera, porque estarías allí bien. Ese es el asunto. Pues así va todo. O sea, al final, si te das cuenta de cómo funciona eso, yo creo que se te quitan, es decir, no es que se quiten, es que desaparecen, pues el 90% de los problemas. O sea, las cosas que normalmente te preocupan, pues dejan de ser un problema. Sí, porque... Pero claro, cuando lo comprendes... Posiblemente, posiblemente, porque nunca han sido un problema. O sea... Claro. Y claro. Porque a mí cuando me hablan de problemas, yo digo, a ver, cuenta, cuenta, porque yo nunca había visto ningún problema. Cuéntamelo a ver si es verdad que tienes un problema. Y claro, cuando te lo cuentas, dices, uy, pues esto no suena a problema. ¿Eh? Claro. Eso, ahí la diferencia está en entenderlo o no entenderlo. Cuando lo entiendes, el problema no puede seguir existiendo porque, por definición, y eso, bueno, uno lo puede experimentar en sí mismo y en los demás, ¿no? Cuando comprendes una cosa, esa cosa deja de producirte problema, porque lo has entendido. Claro. Eso, dices, bueno, yo puedo, no sé, ser cojo y, aunque lo entienda, pues seguiré siendo cojo. Sí, pero ya no te generará un problema. Porque el problema no es ser cojo. El problema es la interpretación que tú le das a eso, que es donde viene el problema. Sí, claro. Hay, bueno, hay, por efectos de la talidomida, hay mucha gente que no tiene brazos, que nacieron y tal. Y hay uno que no tiene brazos, por culpa de la talidomida, y toca la guitarra con los pies, pero la toca de maravilla. Y el tío está feliz, contento. O sea, el tío tiene una vida más intensa y más plena que la mayoría de los que tienen brazos. Sí, 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 sí. O sea, ¿qué es eso? Es, la realidad es la que tú, la que tú quieres, no la, no puedes cambiar la realidad. Lo que sí que puedes es aceptarla y vivir con esa realidad y bien, vivir bien, vivir intensamente, vivir plenamente con la realidad. Y no querer escapar de ella, no querer modificarla, no querer quejarte de que no cambia. Y ese es el tema. Sí, ahí ese mecanismo es muy sencillo, porque fíjate, al final, el cómo estás, es decir, el cómo te encuentras, cuál es tu nivel de angustia o de felicidad, es una reacción emocional. ¿Una reacción emocional a qué? O sea, ¿quién produce la reacción emocional? La reacción emocional es la que se deriva de lo que tu mente está interpretando. Es decir, ahí hay tres cosas. Es decir, está por una parte, digamos, el área, lo exterior, el mundo. El mundo, tú lo interpretas con tu mente. Y al interpretarlo con tu mente, según esa interpretación, tu mente genera una respuesta emocional. Y es el cómo me encuentro. O sea, son, digamos que tres aspectos distintos, ¿no? Tres pasos. Claro, y lo que en este, vamos a llamar nivel, estamos haciendo es intentar cambiar el mundo. Pero el mundo no se puede cambiar. A ver, el que no se puede cambiar no quiere decir que tú no tengas que hacer nada para no cambiarlo. Sino, ¿por qué no se puede cambiar? Pues porque tú no puedes quitar lo negativo de fuera. A lo mejor puedes quitar algo, eso es perfecto. Pero lo que no vas a hacer en ningún caso es quitarlo todo. O sea, podrás, no sé, por decirlo algo, votarle a un partido que sea mejor que otro, si es que crees en el tema de ir votando. O podrás, pues, por ejemplo, comer una comida que sea más nutritiva o que sea menos, es decir, comer mejor que de otra forma. De acuerdo. Pero no vas a poder quitar, o sea, hay cosas que no las puedes quitar. O sea, tú no puedes quitar que el vecino sea un canalla, por ejemplo, y que eso te fastidie. Entonces, eso lo tienes que tratar de otra forma que no es modificándolo, porque no se puede modificar. Te puede salir un hijo drogadicto, yo qué sé. Es decir, y no vas a poder modificar el mundo, puedes tener un accidente. Es decir, eso son cosas que no puedes modificar. En general, lo de fuera no se puede modificar. Ahora, que si lo intentas, eso también sirve, pues, para que tu mente se vaya creciendo. Pero lo que sí que puedes modificar es tu mente. Y, de hecho, no es que puedas modificarla. Es que no puedes no modificarla, porque se modifica sola. Pero si tuvieses que hacerlo tú, por ejemplo, que eres vago, pues, a lo mejor no lo hacías nunca. Pero eso no se puede evitar. ¿Qué es lo que está haciendo todo el mundo? Todo el mundo es todo el mundo. Desde el más tonto hasta el más listo. Pues, lo que está haciendo es modificar su mente. Lo que pasa es que, pues, la gente lo hace en automático. Se cree que está viviendo, pero lo que está haciendo es hacer crecer su mente. O sea, desarrollarla. Esa es la función de esta historia, ¿no? Sí. Y eso es lo que hay, claro. Realmente, la evolución es adaptarse a las circunstancias cambiantes. Claro. Ese es el asunto. Y eso es un proceso que es automático porque tú no lo puedes forzar ni lo puedes evitar. Eso ocurre porque es igual que tú no puedes cortar tu digestión o parar el flujo del bombeo de tu corazón. Eso no se puede hacer. Ni puedes acelerarlo, a no ser que seas un yogui, que hay gente que se entrena y a lo mejor sí que lo consigue. Pero en condiciones normales eso no se puede hacer. Eso funciona él solo. Pues, el tema del desarrollo de la mente es lo mismo. Es decir, la mente, o sea, la... Digamos, la interacción de la mente con el mundo, que es una sola cosa. Es decir, eso es un sistema. O sea, no son dos sistemas diferentes. O sea, no hay un sistema que eres tú y otro sistema que es lo de fuera. Todo, tú y lo de fuera, es un solo sistema. Lo que pasa es que la percepción se percibe desde un yo, que eres tú, que es lo que tú entiendes como yo. Y eso, esa percepción, que es una percepción, digamos que no equivocada, sino... Parcial. Digamos que incorrecta o parcial. Parcial o incorrecta, sí. Sí, pero ¿para qué sirve? Pues, bueno, sirve porque tú, con la mente que tienes, con la mente que tenemos todos en este instante, si no tuvieses esa percepción parcial, pues, digamos que no sería compatible el tener la mente que tenemos y, además, tener una percepción más amplia. Eso sería... es imposible. Porque si tú tuvieses una percepción más amplia, tendrías otra mente. Y para llegar a esa otra mente, resulta que tienes que creerte que tú eres distinto a los demás. En fin, o sea, tienes que ver el mundo justo como lo ves. Pero ese es el origen de toda la historia. Es decir, no se puede... O sea, el estar tranquilo o el ser feliz, o que es lo que normalmente la gente busca, la gente, digamos ya, que tiene un cierto nivel. Porque hay otros que buscan dinero, ¿no? Por ejemplo. Pues, es... Claro. Pero lo que no se ve... Es decir, ¿por qué tienes que comprender ese mecanismo? Pues, porque si no lo comprendes, digamos que estás en una equivocación. Y si comprendes el mecanismo, te das cuenta que, por ejemplo, la felicidad o la tranquilidad o la serenidad es una consecuencia del nivel de comprensión que tienes. No es algo que tú puedes conseguir. Es decir, no, yo mañana voy a ser feliz. Eso no se puede hacer. O mañana voy a ser un desgraciado. Eso no se puede hacer. Es decir, tú tienes... ¿Por qué? Porque eso es consecuencia de cómo es tu mente. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, ese... Parece que sean trabalenguas, pero son tres piezas ahí que juegan... Que tienen un funcionamiento sencillo, porque no es nada complicado. Y al final son las que te llevan a moverte en este mundo con tus desgracias, con tus problemas, con tus inquietudes y tal. Pero cuando ves que eso es un proceso que lo que hace es precisamente desarrollarte, pues aunque ni lo puedas evitar ni lo puedas acelerar, sí que te deja más tranquilo, porque ya no rebotas. O sea, ya no... Cuando tienes una emoción, aunque sea negativa, no te quedas dándole vueltas a esa emoción negativa. Simplemente la tienes, bueno, pues hoy la tengo, pues ya está. No es lo que comentábamos antes. No te quedas ahí, que jodido estoy, porque tal... Porque eso ya lo hace tu mente. Cuando tu mente llega a entender eso, por ejemplo, ya no lo hace más. Sí, cuando te notas que tienes algo negativo, yo lo que hago es mirar a los lados y decir espero que no me haya visto nadie haciendo el tonto. Claro. Y ya se ha pasado, ya está, se ha acabado el tema. Sí, ahí hay una, digamos, una técnica muy interesante que comentaba, muy interesante porque es práctica. La comentaba este Gurgiev, que yo alguna vez lo hemos comentado sobre él, ¿no? Y decía estar atento al punto de entrada de las emociones. De hecho, es al punto, bueno, podría decirlo igual, al punto de entrada o al punto de salida, es decir, al punto donde se generan las emociones. Entonces, en el instante detectas una emoción negativa, pues simplemente le pones el foco de conciencia ahí y le preguntas por qué. Decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Lo analizas un poco y ahí se termina la emoción negativa. Sí, sí, no, eso. Yo siempre digo, pregunta el motivo. O sea, ¿tienes motivo para sentir eso? Sí, porque yo tal, pero eso que acabas de decir es un motivo, eso es una estupidez. O sea, yo te preguntaba por un motivo justificado. Y claro, como no hay motivos justificados, pues ahí se acaba. Claro, lo que pasa es que para llegar a hacer eso, que es sencillo, ¿cómo se llega ahí? Pues primero tienes que aborrecer las emociones negativas. O sea, tienes que estar hasta las narices de estar triste o de estar, yo qué sé, alterado. Es decir, primero tienes que estar hasta las narices de eso. Y cuando estás hasta las narices, llega un momento en que empiezas a buscar y dices, bueno, a ver, ¿esto por qué pasa? Y llegas a hacerte las preguntas que te llevan a la raíz del asunto, ¿no? Pero claro, no puedes hacerte las preguntas, digamos, el primer día que vienes aquí. O sea, ¿cómo llegas? Pues primero te tienes que aburrir de lo que, te tienes que dar cuenta de lo que no te gusta. Y eso lleva tiempo, como tú dices, lleva mucho, mucho a hacer el tonto, que es el camino para al final hacerte las preguntas que responde Krishnamurti desde la raíz. Porque no se puede llegar de otra manera. O sea, a lo mejor en otros, o sea, yo a veces lo digo así, bueno, es que si tú hubieses nacido perfecto, pues no tendrías ningún problema. Pero como eso no es así, yo no sé por qué, es decir, me imagino por qué. Es decir, porque no se trata de nacer, sino como es un proceso de crecimiento y tú todavía no eres perfecto, pues entonces tienes que hacer el tonto obligatoriamente. O sea, que si lo planteas, que tu enfoque, que a mí me parece perfecto, pero le puedes dar la vuelta. Es decir, si alguien no hace bastante el tonto, lo que tendrías que hacer es, o sea, lo que tendría que hacer él para llegar antes a la raíz es hacer más el tonto. Porque por ese camino va a aburrir antes esa historia, se va a hacer las preguntas oportunas, va a razonar de la forma que toca y digamos, si fuese posible, que no es, porque cada uno va a su marcha y no puede ir a otra, pero llegaría, si fuese posible, digo, llegaría antes a la raíz que dejando de hacer el tonto antes. Yo lo que a veces pienso es qué ocurriría en algún planeta donde la gente razone correctamente cuando nace. O sea, estaríamos en otra dimensión donde el crecimiento también se da, ah, pero partiendo de un nivel muy alto, porque claro, aquí el tema que yo tengo, en fin, que pienso que es, es que la gente no razona bien, ni bien ni casi mal, no razona casi nada. Entonces yo pienso, en algún sitio, en alguna galaxia y tal, donde la gente, a base de millones de años o de lo que sea, ya nace razonando bien, normal, entonces, lógicamente, ya no harán el tonto. Entonces, posiblemente, siga habiendo una evolución o un crecimiento, pero partiendo de una espiral, de un círculo más alto, posiblemente. Sí, así, así. Eso tiene toda la lógica del mundo, yo lo pienso así. Es decir, lo que ocurre es que yo no me acuerdo de dónde estaba antes, también he dicho alguna vez que afortunadamente, y, por lo tanto, eso no se puede, digamos, que demostrar científicamente. No el tema de la reencarnación, que eso sí, eso sí que se puede demostrar científicamente. De hecho, está demostrado científicamente, simplemente porque hay gente que lo ha estudiado, ha aplicado un procedimiento científico y ha llegado a unas conclusiones que son claras e inequívocas. Ahora, el tema de no razonar correctamente yo lo veo desde otro punto de vista, fíjate. Es decir, a ver, yo creo que incluso te he puesto hasta el mismo ejemplo. Cuando tú miras una tomatera, es decir, un mancal de tomates, no hay tomates malos. O sea, bueno, aparte de los que se hayan podido caer o se hayan podido. Pero, en general, quiero decir, los tomates que hay allí, que cada uno está en un nivel de desarrollo diferente, no hay ninguno que es malo. No es malo. Es decir, bueno, es que este es muy pequeñito y todavía está muy verde. Sí, pero eso no es malo, porque está en el proceso. Ese es el pasado del tomate rojo perfecto que pesa 700 gramos y el tomate rojo perfecto que pesa 700 gramos es el futuro del otro. O sea, ¿qué es malo? Ahí no es procedente aplicar lo de malo y bueno. Con el razonamiento pasa igual. Es decir, si se pudiese tener, por arte de magia, un razonamiento perfecto, pues eso quiere decir que tú necesariamente tendrías que tener otra mente, porque no hay diferencia entre mente y razonamiento. O sea, el razonamiento y la mente van juntos. No puedes separar una cosa de otra. Y entonces, si no tienes una mente suficientemente desarrollada, no puedes razonar bien, porque eso está más claro que el agua. Bueno, ¿qué ocurre? Que para llegar a razonar bien tienes que tener una mente, digamos que a ese nivel de razonamiento que ahora le estamos diciendo bien, que después veremos si es bien o en qué escala está eso, pero es lo mismo. Sí, a eso me refería, a eso me refería. O sea, ¿habrá un momento en que ya estás arriba del todo o no? ¿O es infinito hacia arriba? Esa es mi pregunta. Bueno, piensa que... O sea, ahí te tienes que ir a buscar ya explicaciones de tipo Rosacruz o masónicas, en fin, pero masónicas o cristianismo esotérico o cosas así, pero... Es decir, esta gente habla de que... O lo ve desde el punto de vista de que... Ellos hablan, por ejemplo, del logo solar o del logos planetario, en fin, de inteligencias que tienen... O sea, para ellos, la Tierra, por ejemplo, que hablan de... O sea, sería un logos planetario que es una inteligencia a nivel planetario con un cuerpo que sería el cuerpo físico de la Tierra y todos los cuerpos etéricos que eso pueda tener. Esa es su explicación. Es decir, yo ahí no entro. Ahora, como para que una teoría sea cierta tiene que ser elegante y elegante quiere decir que tiene que ser sencilla y lo tienes que ver... Es como la de Einstein de la energía y la velocidad de la luz, ¿no? Que es... Tiene pocas cosas. Es decir, no es un chorizo de expresión que tenga medio metro de largo con muchas variables. En fin, es algo sencillo, limpio, coherente, elegante y que encima se puede demostrar. Pues con esto es un poco lo mismo. Es decir, ¿qué sentido tendría...? O sea, tú lo puedes ver a lo largo de lo que conoces inequívocamente porque te lo has pasado por las manos. O sea, tú puedes ver un gato que tiene un nivel mental porque puedes estudiar sus reacciones, puedes ver cómo funciona por dentro y tiene también un cuerpo físico y tal. Y sin embargo, el gato está por detrás de ti. Es decir, tú razonas más que el gato, evidentemente. Y el gato razona más que... Probablemente que un conejo. Y el conejo razona más que una lagartija. Y así sucesivamente hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que haber un límite por delante? En principio, no tiene sentido que haya límite por delante, ¿no? Esa es la cuestión. Con lo cual, yo no lo he visto, porque además no conozco a ninguno. Y el día que lo conozca, le preguntaré para quién trabaja. Pero si alguien te dice que hay... O sea, explica que existe un logos planetario, o un logos solar, y por lo tanto, también tiene que haber un logos galáxico, y así sucesivamente, pues bueno, eso tiene lógica. De hecho, si te fijas tú mismo, eres portador, o sea, no portador, sino eres, digamos, el planeta de millones y millones de bacterias que viven dentro de tu organismo, que viven contigo. Y se mueven contigo y... Además, yo soy el planeta de las bacterias de mi intestino y su dios. Porque depende de... Si yo me cabreo, ellas lo pasan mal, porque entran venenos. Entonces, prácticamente es como... Mis reacciones son para ellas una maldición divina. Son eventos... Es lo mismo. Ahí tienes la explicación de cómo fundir a la astrología. Sería un poco partido, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión. Entonces, claro, no hay tal cosa como alguien que razone mal, sino hay... Lo que hay es un razonamiento verde. O sea, no... No sea malo, sino... Es decir, incompleto en el sentido... En el mismo sentido que un tomate que tenga dos centímetros de diámetro, pues es malo o incompleto. Está perfecto, pero tiene todavía dos centímetros hasta que no crezca. Pero además es que está en ello. O sea, no puede evitarlo ni lo puede acelerar. Esa es la cuestión. Eso es lo mismo que lo del libre albedrío que comentamos también algún día, ¿no? Es decir, ¿existe libre albedrío? Bueno, si lo razonas y lo piensas y lo ves, no lo que tú crees, sino tú lo razonas, ¿no? Pues te das cuenta de que no existe libre albedrío. Ahora, eso no es malo. Que así es como se funciona en este mundo. Pero claro, todo esto está montado a base de... O sea, tomando como base precisamente el libre albedrío. Porque si no, si se viese cómo es realmente, no se podía juzgar a nadie. Efectivamente. Claro, porque nadie sería culpable. Pero a la vez, si tú quieres una sociedad operativa, tienes que meterle... O sea, esta sociedad. Si tú quieres hacerla un poco operativa, pues tienes que meter algún tipo de limitación, concretamente, de creencias, digamos, que son falsas, pero son operativas. Porque si no, o sea, a una persona de moral elevada, el que tú le dices, mira, es que el libre albedrío no existe y tú no eres responsable de nada de lo que hagas. Bueno, pues si tú tienes suficiente nivel moral, te da lo mismo. Porque vas a actuar de acuerdo con ese nivel moral y de hecho, o sea, eso no te da ningún ningún grado de libertad para hacer bestiadas. Porque no las vas a hacer de ninguna manera. Pero, en una sociedad, o en la misma sociedad, si no tienes el nivel moral suficiente, pues necesitas unas restricciones porque si no, esto sería un caos. Es decir, que así ya es bastante caos, pues imagínate si encima dijiste, no, tú puedes hacer lo que quieras porque tú no eres responsable. Que sería una forma equivocada de entenderlo, ¿no? Pues entonces, es decir, por eso hay, o sea, ahí tienes un ejemplo de que las creencias falsas en ciertas condiciones son estrictamente necesarias. Porque si no, sería un desastre. Eso es lo que hemos comentado alguna vez, decirle al, o sea, es decir, un nene pequeño, pues tú no te pones ahí a explicarle cosas muy elevadas, le das instrucciones sencillas que no, ni siquiera a lo mejor, no, ni siquiera, a lo mejor no, que no se las razonas, pero que son prácticas porque si no, el nene pequeño no te duraría, no llegaría a los cuatro años. Es decir, antes se electrocutaría o se quemaría en el hogar o se tiraría por un barranco, y entonces, para evitar eso, pues tienes que meterle una especie de restricciones sencillas y rápidas para que eso no ocurra, porque si no, nadie llegaría ni siquiera a joven, ¿no? Pues con esto es lo mismo. Y tienes que decirle, mira, eso... de personas irresponsables, tenemos al rey que es irresponsable constitucionalmente y así va de mal. Sí, imagínate. Sí, el rey y toda la corte. Sí, la corte peor todavía. Claro. En fin, es curioso. Y lo que produce, o sea, lo que produce, lo que decía antes Unai, lo que produce, o sea, si hay un punto en el que si consigues ver el mundo desde ahí, es decir, no si consigues, sino cuando llegas a ver el mundo desde esa óptica, pues hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que dejan de preocuparte. Ese es el tema. O sea, ya no te producen... Yo diría todas. Porque claro, cuando ves que los problemas reales no existen, pues claro, a ver, puede ocurrir algo que te resulte desagradable, pero... Sí, claro. Pero la realidad, aunque sea desagradable, es la que hay. Eso también Krishnamurti decía que solo es sagrado lo que es. ¿Por qué? Porque es inmutable. Entonces, no aceptar algo que es inmutable y empezar a darle vuelta y a cabrearte y no aceptarlo es de imbéciles porque... Claro. Es que te lo vas a tragar igual, sea lo que sea. Claro. No, te vas a tragar... Te vas a tragar eso y todo el cortisol y toda la adrenalina que ya es cosa tuya que tú pones, ¿no? Exacto. O sea, claro, es hacer el toto. Total, que cuando ya ves eso claro, dices, bueno, pues ya pase lo que pase, pues bien, lo acepto, yo hago lo que me convenga, pero claro, problema, no es un problema, eso no es un problema. Claro. Problemas no existen, ¿eh? Entonces, todos los problemas los creo yo y como sé que el mero hecho de crearlos ya me hacen daño, pues sería una tontería seguir por ese camino y ya está. Claro. Ya no hay problema. Sí, lo que ocurre es que eso, fíjate, eso que es muy fácil de decir, cuesta mucho hacerlo, claro, pero ¿por qué cuesta hacerlo? Porque lo que no puedes es hacerlo sin cambiar la mente. O sea, desde el plano en el que estás, lo puedes ver, lo puedes ver, digamos que intelectualmente, pero no lo puedes poner en práctica. O sea, no lo has digerido, no forma parte de ti. ¿Sabes? ¿Y eso por qué es? Porque no lo terminas de comprender. Cuando lo terminas de comprender, entonces ya el problema desaparece porque no puede coexistir. O sea, eso es como la luz y la oscuridad. Es decir, cuando tú enciendes una luz, la oscuridad desaparece, pero desaparece automática. O sea, no pueden coexistir. Pues es lo mismo, es decir, no puede coexistir el, digamos, los problemas que te produce no entender algo cuando lo entiendes. Eso es como la luz y la oscuridad. Cuando lo entiendes, el problema se esfuma porque precisamente has entendido qué es lo que, o sea, lo has comprendido. Y entonces, ya está, no tienes que hacer nada más. Pero lo curioso es que eso es la consecuencia de un proceso. O sea, no es un punto al que tú puedas llegar de un salto. Eso es un proceso, con lo cual, tú vas comprendiendo poco a poco y vas, eso se monta como un puzzle. Y llega un momento en que cuando lo entiendes, pues ya eso deja de preocuparte. No se me ocurre en este instante ninguno, pero sería como los problemas que puede tener un nene de cinco años. Es decir, tú los has tenido y hoy ya no podrías tenerlos porque todo lo que te pasaba a los cinco años ya lo has entendido. Y entonces ahora, si hicieses el esfuerzo de decir, bueno, voy otra vez a volver a los cinco años y voy a ponerme en el estado mental que tenía entonces y además con las reacciones emocionales que aquello me producía, no puedes, porque hoy ya lo entiendes. Entonces, eso ya está superado completamente. Sí, sí. Sí, sería como subir en bicicleta que hasta que no lo coges te caes y cuando ya lo coges ya no te puedes caer porque ya es sin hacer nada. Es que no estás pendiente de nada, no te caes. Exactamente. O como nadar, como nadar un buen día te das cuenta de que flotas en el agua, que te mueves de cualquier manera y ya no te hundes y a partir de ese día ya no es que sabes nada, es que lo que sabes es que ya no te hundes. Claro, es así. Ya no puede cambiar eso. O sea, ya no puedes ahogarte aunque quieras. No, no, es cierto. Es decir, tú no puedes, yendo en bicicleta no puedes tirarte. O sea, si tú intentas tirarte, pues tus, los movimientos reflejos ya te van a llevar la bicicleta al sitio, ¿no? Esa es la cuestión. Pues así es. O sea, fíjate que, lo curioso es que cuando llegas a la raíz hay pocas cosas más. O sea, es decir, son un par de cosas en las que tienes que, que si las entiendes, las entiendes y si no las entiendes, pues es porque todavía estás llegando a ese punto, ¿no? Pero cuando, pero ahí se termina un poco la historia. O sea, que ya no hay, por detrás de eso hay relativamente poco. Sí, la ventaja y la belleza está en esa simplicidad, claro. Claro. Y precisamente, o quizás por ser tan simple es porque cuesta tanto. porque yo al principio de leer a Krishnamurti también me costaba bastante, bueno, era muy joven yo también y todavía, pues eso, a los 15 años todavía no, no enfoca las cosas igual que ahora. Pero, quizás me costaba por la extrema simplicidad de explicar las cosas de Krishnamurti. Es que es muy complejo, no, no, es, lo que pasa es que es demasiado sencillo lo que dice. Y entonces, como la gente está acostumbrada a que le doren la píldora, cuando alguien va y se la mete directo sin preludios, y dice, pues no, no lo he comprendido, digo, pues será, será porque no quiere. Una de las veces que alguien le pregunta por la muerte y Krishnamurti dice, bueno, si, es the end, estaba hablando en inglés y tal, y aquel dice, sí, sí, no, si yo ya sé lo que ha dicho, pero no, yo pregunto y aquel otra vez, pues sí, pues the end, claro, y no, y claro, lo decía tan sencillo que aquel seguía queriendo más y no, eso es the end. Luego ya es otra historia, pero, pero, de lo que tú estás preguntando es el final y ya está. Ahora, ¿tú qué quieres? Que pasemos, que levantemos el telón y veamos el segundo acto, bueno, pues, pues pregúntalo, pero del primer acto es el final. Sí, sí, sí. Pero eso, así, no, aquel no lo pillaba por eso, porque, porque era demasiado sencillo, ¿eh? Y ya cuando te acostumbras a esa sencillez lo vas pillando mejor. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo, para el ejemplo, digamos que, donde yo lo veo claro es en el del puzzle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, en un puzzle tú no le puedes dar al que lo está montando una pieza y decirle ponla, porque solo la puede poner si le encaja con lo que ya tiene montado. Si no le encaja con lo que tiene montado porque va tres piezas más allá, pues entonces no la puede poner. Entonces, tú se la das y le dices una cosa que para ti es cierta o que en tu nivel es cierta, se la dices y si no tiene sitio en su mente para colocarlas y su mente no está a ese nivel de crecimiento, no la puede poner. Y entonces, por uno le entra y por otro le sale y no la asume. Sí, es un buen ejemplo. Como también como también es un buen ejemplo los buenos jugadores de ajedrez que ven cinco jugadas en adelante sin hacerlas. Y claro, si no ves las cinco no puedes planificar la sexta. Y alguien que no sea capaz de ver cinco pues nunca será un buen jugador de ajedrez. Claro. Claro. Y encima no entiende por qué el otro está jugando como está jugando. A ver, este tío, ¿qué hace? Exactamente, exactamente. Dice, este se está suicidando. Claro. Que de eso para, la cosa sencilla, una frase sencilla es decir, el problema de un ratón es que no sabe por qué el queso es gratis. y eso le causa la muerte. Claro, claro, claro. Si él supiera que ese queso por qué es gratis, entonces ya no tendría problemas. Y diría, no, es gratis pero déjalo ahí y ya está. Ahora, al no saber por qué, el motivo de por qué es gratis, ahí eso es un peligro brutal. Sí, de todas formas cuando eso lo subes todavía a un nivel y te das cuenta de que sea gratis, sea lo que le causa la muerte, sea, da lo mismo porque de hecho forma parte de un proceso, de un proceso que no termina mal, o sea, porque la muerte del ratón en este caso a lo mejor es, por decirlo rápido y sin complicarnos mucho la vida, es que reencarnen gato. O si es que eso, si es que ese proceso fuese de esa manera. Entonces, ¿es malo que el ratón muerda al queso? No, porque simplemente está dentro de un proceso que solo con que veas que no, que lo que te han contado como malo, si llegas a entender que no es malo, pues entonces ahí se terminan tus problemas. Pero claro, tienes que entenderlo, para eso tienes que entender, tienes que tener una idea clara y distinta de cómo funciona el tema de las reencarnaciones, tienes que tener una idea clara y distinta de qué eres tú y qué coño haces aquí, y tienes que tener, y cuando eso lo ligas, entonces el puzzle ya toma forma, ya tiene forma, ya ves que hay ahí dentro, pues esto es igual. Lo que pasa es que para llegar ahí tienes que pasar, digamos, un periodo bastante largo de creer, o sea, es decir, ahí la dualidad, es decir, el bien y el mal ocupan un puesto absolutamente principal, porque es lo que te hace moverte, es decir, tú no te moverías en este plano, o sea, en este plano tú sigues una tendencia que es huir del mal y buscar el bien, si tienes un nivel moral, digamos, que es suficiente, ¿no? Hay otra gente que lo hace al revés, pero tampoco pasa nada. Y claro, eso, para eso tienes que creer cosas que cuando las ves desde otro punto de vista dices, bueno, pues si es que es lo mismo, o sea, no es que sea lo mismo el bien que el mal, sino que es, o sea, es como cuando tú subes a una montaña y vas por un camino y hay veces que yendo hacia arriba bajas, porque el camino baja hacia abajo y eso no es malo, es decir, tú cada paso que das en ese camino estás más cerca de la cumbre. Lo que pasa es que unas veces el camino sube y otras veces va para abajo, porque baja un valle o cualquier cosa, pero eso no quiere decir que sea malo. Sí. Esa es la cuestión. Sí, el bien y el mal, eso también es un tema divertido para desmenuzarlo, porque claro, o sea, si a mí me preguntan si tú tuvieras poder absoluto, si tuvieras una varita mágica, ¿qué haría? Nada. Y como nada, no ayudarías a las personas que están en desgrave y tal y cual, yo no, no haría nada porque el mundo en estos momentos es lo más perfecto que puede ser en estos momentos y con las actuales circunstancias. No puede, o sea, yo no puedo mejorarlo, ni yo ni nadie. Entonces, el querer mejorarlo, si pudiera, si yo tuviera poder y quisiera mejorarlo, segurísimo que lo empeoraría. Seguro. Sí. Garantizado. Sí, eso lo puedes ver muy fácil con lo que comentábamos de la varita mágica del perro. Es decir, eso, si lo llevas para atrás, en el momento tú le des más poder del que, digamos, es capaz de razonar. Alguien que tiene un determinado nivel, pues lo que hace es joder el asunto. O sea, lo estropearía, pero ni eso es posible. Sí, claro. O sea, ahí, la única cuestión, fíjate, es que para ver eso así lo tienes que ver desde un plano. Podemos decir, o sea, desde este plano, desde este nivel que estamos comentando ahora, lo puedes ver así. Ahora, eso se desmonta completamente, o sea, se pierde toda su estructura si bajas de nivel. O sea, si tú te pones ahora en el nivel de alguien, en el nivel, digamos, de la calle, en el que, en el nivel de la televisión, de lo que sale por ahí, en ese nivel de conciencia, esto no lo puedes decir. Porque en ese nivel de conciencia es necesario el tema de la dualidad. Es decir, ahí es preciso. Cuando lo ves desde arriba, entonces ya no es preciso. Y te das cuenta de que funciona. O sea, no es que sea preciso. Lo que es preciso, creerte que hay cosas buenas y malas. Y en otro nivel de conciencia ya no ves las cosas como buenas y malas. Lo ves como un proceso que todo es igual de bueno y malo porque ya no hay ni bueno ni malo. Pero lo que no se puede hacer es, digamos, trasladar esta conclusión al nivel de abajo porque entonces hay una especie de inconsistencia. Es decir, que no, desde el nivel de abajo tú tienes que creerte que las cosas son buenas y malas y que hay buenos y malos y que tienes que actuar rectamente y tal. Cuando subes arriba y te das cuenta que el proceso, viéndolo desde arriba, es todo un proceso y que por lo tanto necesita todas las piezas, pues eso es otra forma de verlo. Lo que no puedes es mezclarlas. Sí. ¿Sabes cómo te digo? Porque entonces no se entiende. Está clarísimo porque, claro, si a un creyente que está rezando para que para que Dios haga un milagro en su favor, vas y le dices, mira, si Dios es Dios y lógicamente es una omnipotente y súper inteligente y tal y cual, está claro que no es que no va a hacer ese milagro, es que es inmoral que lo hiciera. Ese milagro atentaría contra todo y en teoría Dios no puede hacer algo que atente contra todo lo que hay establecido porque sería una barbaridad. Entonces, claro, si le dices eso a alguien que está rezando para un milagro, pues, claro, le fastidia del día, lógicamente. sí, o sea, fíjate, por ejemplo, que el montaje que hay con las religiones, que es un montaje que hay mucha gente que se lo cree porque ha hecho su papel, eso es indudable, y además ha hecho un papel que era necesario y la prueba de que era necesario es que ha sido. Si no hubiese sido, entonces no hubiese sido necesario. Pero como ha sido, pues es porque hacía falta en ese momento. Pero ahí, ya que tocas el tema, hay un montón de contradicciones porque fíjate, tú dices un Dios omnipotente, cierto, puede ser que sí, o digamos, no desde esa forma. Pero, entonces, todo lo que está pasando aquí es gracias a él. O sea, todo lo que los católicos están sufriendo, por ejemplo, digo católicos, puedo decir otros, o incluso ateos, es gracias, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos. ¿Por qué ocurren las desgracias del mundo para un católico? Bueno, si hay un Dios omnipotente será porque él quiere. Es así de sencillo. Claro, entonces, pero eso es una contradicción, cuando la ves desde arriba es una contradicción, pero no puedes llevarlo al nivel, no puedes bajarlo, esta conclusión de que todo lo que ocurre es bueno, porque no existe el malo, no puedes bajarla al nivel de ese católico hipotético que estamos comentando. Porque allí, lo que tiene sentido es otra historia. Ahí están haciendo otra pieza del puzzle. Exactamente, esa es la cuestión. Y la otra, ahí están en otro montaje. La pieza de la otra punta no, dicen esto, ¿para qué sirve? Claro. Está claro. Y si, eso, no es que no se pueda hacer, es que si se hace, tiene unas, digamos, una reacción y unas consecuencias y tal, que tampoco son malas, es decir, que se puede hacer, sí. Ahora, cuando comprendes cómo funciona, pues no tiene mucho sentido. Es decir, que el mundo de los, o sea, iba a decir de los fanáticos, no refiriéndome a los católicos ni a la gente de las religiones, el mundo de los fanáticos en general es un mundo donde rigen unas reglas. Entonces, en esas reglas, o sea, vendría a ser algo parecido a que tú estás aquí en España, en la España de antes, podríamos decir, con una constitución que funciona y con una serie de cosas, y cuando cambias al mundo, a otro mundo, al mundo islámico, por ejemplo, pues allí rigen otras leyes. Entonces, lo que no puedes, siendo ni malas ni buenas unas ni otras, o sea, sin entrar a justificar unas ni otras ni a juzgarlas, pero lo que está claro es que en un entorno rigen unas leyes y en otro entorno rigen otras. Ya viene a ser como algo tan sencillo como decir, bueno, ¿dónde vas? Pues me voy a la montaña que decíamos antes. Bueno, pues tendrás que llevar una ropa. ¿Y dónde vas? No, me voy a la playa. Pues la ropa es diferente y no hay ningún ni mala ni buena. Lo que no puedes es mezclarlas porque como te vayas a la montaña en bañador, pues te van a encontrar congelado y al revés. Es decir, te vas a chicharrar si bajas con un plumífero a tomar el sol. O como le digas lo de los milagros de Dios a Torquemada puede acabar. Claro, claro. Sí, ya, pero más que nada, ya no por las consecuencias que tengas, sino porque no es digamos que son dos entornos que no son miscibles, no se pueden mezclar, son cosas diferentes. O sea, tú puedes tener una conversación con tu hijo que a lo mejor no es apropiada para tenerla con tu mujer y al revés, la puedes tener con un vecino y a lo mejor no es apropiada para tenerla con tu hijo y son malas o buenas. no, es que en cada entorno se funciona de una forma. Lo que no es bueno, digamos, bueno, que también es bueno, pero lo que no es, lo que no tiene mucho sentido hasta ese punto es mezclar esas conversaciones. Ese es el asunto, ¿no? Que si se mezclan tampoco pasa nada, pero tiene, o sea, hay cosas que tú le puedes decir a tu hijo que a lo mejor no las va a entender un vecino y al revés. Entonces, si sabes que eso es así, pues simplemente ya está, lo conduces de la forma adecuada. La otra forma también es adecuada, pero tiene otro tipo de derivadas, es decir, el vecino se cabrea porque le has dicho cosas que a lo mejor él no entiende y entonces, y eso produce otras reacciones que son igual de buenas porque llevan su mente y la tuya y la de tu hijo al sitio, por ese camino. Pero si lo que quieres es vivir tranquilo, pues eso no tiene, claro. Por eso a veces queriendo vivir tranquilo y sabiéndolo metes la pata. ¿Por qué? Pues porque el mundo necesita que tú metas la pata para terminar de pulirte tú, para fastidiar al otro y que el otro te produzca una reacción de, coño, ¿y esto por qué se lo habré dicho o por qué lo habré hecho de esta forma y tal? Bueno, pues porque es así, es decir, así es como se funciona. A veces lo aciertas porque va en línea con tu comodidad y a veces lo aciertas pero no va en línea con tu comodidad y eso te jode. Pero es como, así se funciona. Yo a los amigos los insulto por su bien. Claro. Algunos lo comprenden, otros no, a mí me da igual y ya está. Sí, 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 pero es así. O sea, es decir, es un mundo muy curioso y es extremadamente divertido, es divertidísimo, es muy interesante. Eso divertido y vamos, aburrirse imposible. Imposible. Y con lo que viene ahora ya, bueno, ni un momento de aburrimiento ya. Sí, lo que pasa es que es un juego, pues bueno, es intenso. Sí, sí, pero... Eso sí, intenso y... Sí. En fin, sí, para... Es droga dura, es droga dura, pero bueno, para el que ya es un yonki, pues bien, no pasa nada. Sí, lo que pasa es que el secreto ahí es como siempre, es decir, es bajar a la raíz y ver, o sea, porque la primera... Uno puede tener... O sea, al final, lo primero que tú percibes, lo más directo, son tus emociones. Es decir, que eso es lo que determina el estado emocional, valga redundancia, en el que estás. Es decir, estoy tranquilo y sereno o estoy estresado y estoy fastidiado, ¿no? Eso es lo que percibes. Es decir, a partir de esa percepción, si tiras de ese hilo, que es lo bueno, si tú tiras, empiezas a tirar de ahí, bueno, ¿quién percibe eso? O sea, ¿qué es aquel ser, por decirlo de alguna forma, que está percibiendo? Porque, o sea, ¿quién es el sujeto del acto de percibir? Y eso ya es extremadamente importante, porque te separa completamente de lo percibido. Eso, esto que acabas de decir, lo hablaremos otro día, porque eso necesita un par de horas, claro. Sí, sí, o sea, necesita muchas vidas. Se dice, se dice en un minuto, pero no sirve. Eso hay que hablarlo un día, sí, en solitario. Y ya, hoy, ya creo que ya lo hemos hecho muy largo, y ya lo dejamos, porque si no, todo de una vez empatxa. Es demasiado. Sí, y otro día ya cogemos otro tema. Bueno. Muy bien, pues ya charrem. Venga, buenas noches. Hasta luego.